la época del guano antecedentes los años que siguieron a la década del 1845 se caracterizaron por la aparición de un peculiar recurso natural por explotar el guano de las islas el crecimiento de la agricultura europea generado a su vez por la utilización de mejores técnicas de cultivo y el empleo de maquinaria moderna provocó una demanda cada vez mayor de este producto utilizado como fertilizante agrícola la identificación del período de 1845 1872 con el bun guanero no nos permite deducir el impacto de que este tuvo en la sociedad la política y en la economía peruana el historiador jorge basal re bautizó a esta etapa como la prosperidad alaz en este vídeo podrás determinar tú mismo cuando acertado fue este término en este vídeo estudiaremos las diversas formas en que cada gobierno aprovechó las utilidades generadas por el guano los intereses nacionales y extranjeros creados en torno a su explotación y las dificultades para lograr no sólo el balance de los presupuestos estatales sino también el control de la deuda interna y externa gobierno de ramón castilla año 1845 1851 gobierno de unión ordenamiento y apaciguamiento nacional en el que se inicia el auge y guanero hechos importantes y se organizó el primer presupuesto nacional explotó el guano por la política de las consignaciones primera consignación casa inglesa jibs yo la ley de la consolidación para el pago de la deuda interna y externa del perú adquirió el primer barco a vapor el rimac compró la fragata mercedes y los bergantines guife y gamarra se construye el primer ferrocarril lima callao se dio el primer reglamento de instrucción pública 14 de junio de 1850 combatió la expedición de juan josé flores al ecuador permitió la llegada de chinos colis para reemplazar la mano de obra de los negros libertos en las labores de campo y se reunió el primer congreso americanistas en lima se implantó el primer telar mecánico organizó el sistema de correos construyó el primer mercado central de lima se dio el tercer debate doctrinario conservadores por bartolomé herrera y liberales por los hermanos galvez gobierno de josé rufino echenique año 1851-1854 régimen conservador derrocado por la revolución liberal de 1854-1855 iniciada con el pretexto de la ley de consolidación leye dada en el primer gobierno de castilla hechos importantes se suprimió la pena de muerte en caso de delitos políticos celebró el tratado herrera la puente ribeiro con el brasil para el libre comercio con el amazonas reivindicó para el perú las islas lobos que pretendía inglaterra sufre el levantamiento de castilla quien derrota echenique nizcuchaca y logra su derrocamiento después del triunfo de la palma inauguró el ferrocarril tag narica compró las goletas tumbes y loa y la fragata punimac propició la inmigración irlandesa y alemana gobierno provisorio de ramón castilla año 1854-1858 hechos importantes el 5 de julio de 1854 decretó la abolición del tributo indígena en ayacucho el 3 de diciembre de 1854 decretó la libertad de los esclavos en mancayo estableció el primer código civil la constitución de 1856 liberal estableció el primer servicio telegráfico nacionalizó el colegio guadalupe se dio el viaje alrededor del mundo en la fragata amazonas por josé boterín dotó a lima de alumbrado a gas y agua potable segundo gobierno constitucional de ramón castilla 1858 1862 hechos importantes la constitución centrista de 1860 creó los departamentos de loreto y cajamarca se creó el archivo nacional se construyó los monumentos a colón y bolívar declaró al magisterio nacional como carrera pública se construyó el primer mapa de la república mariano felipe paz soldán se produce la guerra con ecuador la que culmina con la firma del tratado de mapasinghe de 1860 protesta peruana ante la intervención europea en ecuador y méxico se halló la real cédula de 1802 descubierta por el subprefecto de moebamba agustín matut en 1860 fortaleció nuestra posición sobre los límites con el ecuador gobierno de san román 10 canseco peced y prado año 1862 1868 hechos importantes se convocó a elecciones resultando triunfador el mariscal miguel de san román su gobierno fue efímero asumió el poder el 24 de octubre de 1862 y falleció el 4 de abril de 1863 en chorro ríos estableció el sistema métrico y decimal de pesos y medidas y el sistema bimetalista sol de oro sol de plata a la muerte de san román quedó a cargo del gobierno el segundo vicepresidente pedro 10 canseco porque el primer vicepresidente se hallaba en europa el 3 de agosto de 1863 llegó al perú el primer vicepresidente general juan antonio peced se hizo cargo del poder y tuvo que hacer frente al conflicto de la guerra con españa hecho por juanjo 14